Hola a todos, aquí Viking Mercenary con un nuevo capítulo del Muntan Bay Warband Betten-Walda. Bueno, continuamos con las aventuras del nuevo Harapiento. Teníamos dos misiones, una de hacer cuicioneros y la otra de entrenar soldados. Tenemos dos misiones, capturar tres seites gaélicos y reunir seis arras gaélicos. Bueno, eso los iremos consiguiendo poco a poco. Bueno, ambas cosas solo se pueden conseguir peleando. Así que nos infiltraremos en el Gran Lengui y lucharemos contra patrullas y demás. Y acabo de ver aquí, Nasnar Ryo está bajo asedio. Ah, pues a lo mejor nos apuntamos. Vamos a reclutar algo. A ver qué hay por aquí. Hostia, milicianos. Cuatro. Ah, pues mira, está bien de precio. Los milicianos son buenos peleando, merece la pena. Su precio merece mucho la pena. Bueno. Nos hemos ido muy temprano. Veamos, vamos a subirle la habilidad que está gordito. Y el atletismo. Oh, bandidos. Bandidos. Bandidos, venid aquí. Coño, contra eso no podemos. Pides en polvorosa. Ah, nos persigue. No, 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 no. A ver, no somos malos peleando, pero contra tanta gente no podemos. Tenemos comida para resistir. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos colarnos por aquí. Y veamos primero cuánta gente está cediendo, porque si son cuatro gatos. O sea, hombre, gente hay. Pero también hay mucha gente defendiendo el sitio. No sé cómo se pronuncia, ¿vale? No sé, no estoy muy seguro si... Baja, otra pelea. Bueno, yo no tengo ni idea si los nombres que hay aquí son reales o ficticios. O una mezcla, la verdad. O sea, lo que sí que no tengo la menor duda es que para poder pronunciarlos bien tienes que sacrificar tu lengua. Por lo menos en algunos casos. Bueno, tú, Scotto, ven aquí. El sitio se va a bajar serio, así que si al final hay asalto, no nos apuntaremos. Eh, coño, os estáis yendo. Ni cago, antes lo digo, antes ocurre. Bueno, es que no tengo problemas para enfrentarme, pero para aquí hay 1,99 soldados. A ver, aquí hay 2,99 soldados. Bueno, vení aquí, estúpidos harapientos. Bueno, venga todo el mundo a formar. Bueno, tendrían que venir justo desde aquí, en línea recta. Pero no sé, como estamos muy parejos, a lo mejor juegan a la defensiva. No, no juegan a la defensiva. Vamos, harapientos, a las armas, a las armas. Se acercan los exploradores. Me pido el gordo. Me pido el gordo. Bueno, una cosita que se me olvidó comentar de lo que reclutamos en el anterior vídeo. Los pastores no son caballería propiamente dicha. Eh, son... Hostigadores, podríamos decir. Tienen una onda y van montados en burro. Y lo que es el combate cuerpo a cuerpo son penosos. Bueno, 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 bueno. La cosa está yendo... ajustadita. Oh, venga ya. Oh, venga ya. No me han dejado moverme. Venga, que gran cojo. Bueno, ya quedan pocos de los suyos. Pero dejadme moverme. Qué manía con colocarse justo enfrente mía. Bueno. Más o menos tenemos fuerza para enfrentarnos a ejércitos medianos, pero claro... ...lo pagamos caro. Así que vamos a tener que seguir hostigando a los bandidos. ¿Dónde coño están? ¿Dónde coño están? La gracia de ir a caballos es moverme más rápido y se me colocan en medio. No sé si lo hacen a posta o solo por fastidiar. no sé si lo hacen a que no se me hagan a haber una buena idea. No sé si lo hacen. No sé si lo hacen. No sé si lo hacen. No sé si lo hacen a la cama. No sé si lo hacen. A ver, vosotros, majaleros, cargad Ah, vale, pues dadme de vuelta Y tened cuidado que como rey estáis muertos Venga Toco, 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 toco ¡Garden! ¡Garden! Ven aquí Ven aquí, perro Tú de aquí no te escapas Tú de aquí no te escapas Bueno Estamos persiguiendo a los que huyen Tenemos ojos Hostia, que bueno La lanza esta ha estado a punto de rozarnos el brazo Eso mola Vamos a tener un muerto, un pastor Eso no me importa A ver, por favor, que haya seiteres ¡Bien! ¡Tenemos seiteres! Bueno, podemos llevarnos a toda la peña Bueno, si más no recuerdo Los guardias se pueden convertir en kineces No prenderá bien A lo largo de caballería Aunque sea Una caballería muy ligera Todo tiene Muy mal estado Penalizan bastante Bueno, ahora con cuidado De que no nos atapen Vamos a resguardarnos en territorio amigo Y bueno Es que estamos en una situación en que Si nos enfrentamos a un ejército Medianamente Medianamente grande Vamos a sufrir muchas pérdidas Pero ganaremos Pero si nos enfrentamos a un ejército de bandidos Va a ser muy difícil enfrentarnos a ellos Mejor dicho Porque en cuanto nos ven Van a salir corriendo Porque somos muchos Estamos en ese punto Y es el punto quizás más difícil de todo el juego Somos demasiados para cazar a los débiles Pero todavía no somos suficientemente fuertes Para vencer a los grandotes Tenemos que andarnos con ojo Escoger muy bien las batallas Con mucho cuidado Y con un poco de suerte Podemos seguir adelante Y eso Este Este mon me gusta Por su dificultad Te da Te da que pensar Aunque una cosa Que me da mucho coraje Es que tengamos que descansar Por las noches Pero bueno Me pastilla Porque nos hace perder tiempo Bueno Ahora por ejemplo Esos escotos No los vamos a pillar En la vida Bueno A ver ¿A quién le tenemos que entregar esto? A Malcolm Mane Vale Mira ahí está Pero a tapar el escoto Bien 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 Bueno Vamos ganando popularidad Influencia Por él Y pronto llegarán las titis No estoy No estoy No estoy Vamos a volver a Kaizel Esta pequeña salida Si no Fructuosa Hemos subido el nivel Le hemos aumentado la veteranía A las tropas Eh Eh Ven aquí Guapito de cara Ven aquí Bueno Bueno Esta batalla Es una tontería Totalmente Me hubiera gustado Que nos enfrentáramos Solos Pero Esta peña Se nos ha adelantado Bueno Venga Vamos Conor Es normal Que el nobe Corra más que nosotros Nosotros vamos Montados en burros Él usará un caballo De guerra Eh Vosotros Dejad empatar a mi hombre Andiamo Venga Y bueno Eh Muchos me habéis estado pidiendo Que también suba Más Más Del Montan En especial Me habéis pedido uno Que es el del Señor de los anillos Que bueno Lo he estado probando Y la verdad Es que me Me ha gustado mucho Ese Por ahora Es el que más me gusta Lo subiré Lo subiré Bueno Cuando pueda La verdad Cuando Acabemos con este Que yo también Tengo Vida propia Eh Que a mi Me encanta Grabar Pero Coño Todo tiene un límite Además El mod Del señor del anillo Es larguísimo Es que Ya os vale Me estáis haciendo jugar Los más largos Ahora son los 17 No, no le colqué Pero bueno Ganamos reputación Experiencias Pero es eso Es que Ellos se mueven A 6 Por Yo que sé Por hora Y nosotros A 5 Eso Marca la diferencia En un rato Nos dejan Aper Me gusta La musiquita Mecenario profesional Hombre, son 10 por 2.800 Y es infantería pesada, no lo olvidemos La infantería pesada es la mejor infantería del juego Es la que mejor equipamiento tiene El alto nobre Quagmakamagai Os envía un mensaje, vale Pues vamos para Dulagash Me parece que es donde está, ¿no? Dulagash Dulagash, tiene un nombre... Suena algo con mucha creación Estaré en Dulagash Ay, me he equivocado Bien Ahora simplemente tenemos que seguirle Pero mientras veamos que hay por aquí Que nos pueda ser útil Nadie quiere unirse a nosotros Bueno, posiblemente ahora vayan a volver a feriar Nasna Ryo Creo que se llamaba así Y bueno, nosotros estamos preparados Tenemos trocas de refresco Lo que sí vamos a pillar Lo que sí vamos a pillar Es comida Tío, estamos aquí Y nos estáis Tranquil Así que, por favor, es como la desgracia Y nos vamos a pillar y nos vamos a pillar Lleve a la zona D Schala Y nos vamos a pillar Que nos vamos a pillar Para ir a la zona Y nos vamos a pillar bueno como para llegar allí hay que tirar por aquí vamos a adelantarnos un poquito de paso visitamos todo lo que se pueda viajero, guardorrante bueno no quiero avanzar más porque vaya a ser que me equivoque y a lo mejor tiran para atacar a los moraos por eso he querido hacer el acto en kaisel aquí tienen que tirar o por a un lado o para el otro pero por aquí tienen que tirar a la fuerza bueno no parece que reacción pero bueno lo vamos a ir dejando por aquí y ya continuaremos en el siguiente capítulo hasta luego